Bienvenidos a mi municipio. Hidalgo cuenta con su principal atractivo turístico, el potrero chico, cañón seco que sobresale por sus enormes ruizos, teniendo una de las paredes escalables más altas de México, donde nos visitan turistas a nivel mundial. Contamos también con gran variedad de hospedaje cerca de nuestro atractivo. Dentro de la comida típica de Hidalgo se encuentran las tortillas de harina y el mole hecho en casa. Hidalgo pertenece a la comida típica de Hidalgo.